Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy te quiero presentar las ofertas que vamos a tener disponibles para el viernes negro en CVS. Estas ofertas van a estar disponibles desde el día jueves 28 de noviembre hasta el sábado 30 de noviembre y si es la primera vez que estás viendo uno de mis vídeos te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que te lleguen las alertas cada vez que publique un nuevo vídeo. Quería anunciarles también que me acabo de crear una página de Facebook, es Ahorrando con Nosotras, les voy a dejar acá en la descripción para que me busquen y me sigan por allá los que usan Facebook. Mi página de Instagram también está en la descripción. Voy a comenzar con esta oferta que es en las afectadoras de la marca CVS, Beauty 360 y Black 2 Men. Van a estar en promoción a un dólar con 99 centavos y vamos a recibir un ECB de un dólar con 99 centavos por esta compra. Así que después de recibir los ECBs este producto me quedaría completamente gratis. La oferta es límite de uno, pueden comprar sólo uno de estos productos. La otra oferta que también nos va a quedar completamente gratis es en las Colgate. Están incluidas las OptiWhite de 4.2 onzas, las Max 6 onzas y las Colgate total de 3.4 y 4.8 onzas. Van a estar en 3 dólares con 50. Vamos a recibir un cuponcito de la cajita roja de CVS. Se nos va a imprimir para todo el día 28 de noviembre de 3 dólares y además vamos a recibir cupones en el Smart Source del 23 de noviembre de 50 centavos en una pasta dental de Colgate. Así que después de aplicar estos dos cuponcitos me tocaría pagar cero así que el producto me queda completamente gratis. Otro producto también completamente gratis es en los acetaminofem de la marca CVS. La de 24 cantidades está por un precio de 4.99. Vamos a pagar los 4.99. Vamos a recibir un CVS de 4 dólares con 99 centavos. Así que este producto después de CVS me queda completamente gratis. Otro producto también completamente gratis de la marca de CVS es en los panty liners de 20 cantidades. Van a estar en promoción en 99 centavos. Hay un cuponcito app only solo deben enviarlo a su tarjeta. Está en la aplicación de CVS de un dólar para panty liners de CVS. Así que después de aplicar este cuponcito el producto me va a quedar totalmente gratis. Otro producto también gratis de la marca de CVS es en los wipes, baby wipes de 20 cantidades. Van a estar a 99 centavos. Vamos a pagar estos 99 centavos pero vamos a recibir un ECB de 99 centavos haciéndome este producto también completamente gratis. Los SPC y Lady SPC también los vamos a poder obtener completamente gratis. Van a estar en precio en promoción a 2 dólares con 49 centavos. Para estos hay un cupón en la aplicación. Hay uno que es para el de hombre y hay uno que es para el de mujer de 50 centavos. Envíenlo a su tarjeta solo el que vayan a utilizar. Recuerden que los app only vencen una semana después de enviarlo a su tarjeta. Entonces envíen solo el que van a utilizar. Solo van a poder realizar una oferta en uno de estos productos. Escojan cual quieran hacer. El de hombre o el de mujer. Envíenlo a su tarjeta. Así que después de este cuponcito van a estar pagando 1 dólar con 99 pero van a recibir 2 dólares de ECBs. Así que este producto les va a quedar completamente gratis. Otro producto completamente gratis es en estas gomas de la marca Goringles. Espero que lo haya pronunciado bien y también van a estar incluidos los Altoys Small de 50 cantidades. Va a estar a 99 centavos. Vamos a pagar estos 99 centavos ya que no hay cupones pero vamos a recibir 99 centavos de ECBs. Al final la compra me queda completamente gratis. Este no nos va a quedar completamente gratis pero me parece que van a quedar a muy buen precio. En selectos con Air por ejemplo estos secadores van a estar incluidos. Es el que se nos muestra en el circular. Va a estar a 9,98. Vamos a pagar los 9,98 ya que no hay cupones para este producto pero vamos a recibir 5 dólares de ECBs. Así que al final la compra me queda por 4 dólares con 98 centavos. Que me parece que es un buen precio para secadores de cabello. Hay otros productos que están incluidos pero pues tienen que sequearlo ya el día que comiencen las ofertas. Y este producto también me parece que está quedando a buen precio. Es en las afectadoras de la marca Chic. Estos productos van a estar en promoción a 6 dólares con 99 centavos. Para estos vamos a recibir un cuponcito en el Smart Source del 24 de noviembre de 4 dólares en uno de estos productos. Así que después de aplicar este cupón estaría pagando 2 dólares con 99 centavos. Voy a recibir un ECB de 2 dólares. Al final el producto me va a quedar por 99 centavos. Esta oferta también es límite de 1 por tarjeta. Otra oferta que tampoco nos está quedando gratis pero nos va a quedar a muy buen precio. Los detergentes de la marca ERA van a estar en promoción a 1 dólar con 99 centavos. Para esto vamos a tener un cupón para enviar a nuestra tarjeta digital en la aplicación de CVS. Así que después de aplicar este cupón el producto nos está quedando por 99 centavos. Los sets de regalos de la marca Wet n Wild también van a estar en promoción. Los sets grandes van a estar en 9 dólares con 99 centavos. Vamos a recibir un ECB de 8 dólares por esta compra. Así que al final este producto nos queda por 1 dólar con 99 centavos. El set más pequeño también va a estar en promoción a 4 dólares con 99 y vamos a recibir un ECB de 4 dólares por esta compra. Así que al final me queda por 99 centavos. Si llegan a recibir cupón de la cajita roja de CVS, por ejemplo el de 3 dólares de descuento cuando gastan 12 en cosméticos, pudieran estar comprando un set de regalo de los grandes y uno de los pequeños, aplicarían este cupón y de esta forma la compra les quedaría completamente gratis o pueden estarlo combinando con alguna otra oferta de cosméticos que a ustedes les guste realizar. Y bueno estas fueron las mejores ofertas que encontré para CVS para el viernes negro. Espero que puedan aprovechar varias de estas ofertas. Espero que este vídeo les haya gustado. Si es así recuerden regalarme un like. Recuerden suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden seguirme en mi página de Facebook, en mi página de Instagram. Ambas van a estar en la descripción y nos vemos en un próximo vídeo. Bye bye.